El ambiente se ha cambiado muchísimo. El Uber ha dicho que es un juego de fútbol agresivo. Un clásico entre el gremio y el internacional. ¡Vamos para allá! Bueno, estamos aquí haciendo la previa del partido con Daniela por aquí. ¡Hola! Y con Víctor. ¡Hola! Hemos pedido la comida típica de por aquí, carne, chorrasco. Por aquí picaña. ¿Y por aquí cómo se llamaba? Lombiño con queso. Ya está la gente preparada para el partido. Veo más camisetas del gremio que del Inter. Pero mira, por ahí va uno del Inter. Por ahí va uno del gremio. Por ahí detrás escondido. Por allí otro del gremio. Están dos chicas del Inter por ahí. Están aquí. Un día muy específico para nosotros. Es muy importante para nosotros. Desde Brasil, Gaúchos. Porque hoy es el Grenal. El Grenal es un partido que es el gremio y el internacional. Son uno de los jugadores más competitivos del mundo. Los jugadores más grandes en Brasil. En el 9º lugar del mundo. En el 9º lugar. Sí. Así que toda esta tensión aquí, alrededor, es porque del Grenal. Es una buena idea antes del partido. Ah, sí. Antes del partido es buena idea esta, ¿no? Perfecto. Estamos yendo a la arena del gremio. Es el campo del gremio. Sí. Está en el centro de la ciudad donde está. No, no. Está un poquito lejos. El más grande equipo del mundo. ¿El gremio? Sí. Mucho más grande que Real Madrid. Mucho más. No hay ni comparación. Sabes que en 2017 se enfrentaron y el gremio es perdido. Pero eso pasa a veces, pero... ¿Hoy cómo van a quedar? Hoy va a ser 3 a 0 para el gremio. ¿Tú cómo crees que van a quedar hoy? 3 a 1. 3 a 1 para el gremio. Sí. ¿Cuánto tardamos en llegar para allá? 24 minutos. 24 minutos. 24 minutos. Pues 24 minutos que quedan para que llegamos al campo. A mí me han avisado ya de que el fútbol brasileño se vive con muchísima, muchísima, muchísima intensidad. Me han dejado caer que en los estadios aquí se arma una bien gorda tanto durante como antes. Así que vamos a ver cuando lleguemos a la arena a ver qué tal es el ambiente que hay por ahí. El Uber dijo que es un jugador agresivo de fútbol, así que deberíamos salir antes. No esperamos para que el jugador termine. Bueno, ya estamos en el estadio, ya estamos en la arena. Aquí hay un ambiente muy fuerte por el momento. Muchísima gente, estamos en la zona del gremio. Nosotros vamos a ver el partido desde la zona del gremio. Ahí le están pidiendo una foto a Víctor. Lo que os decía es que hay muchísima rivalidad entre estos dos equipos, entre el gremio y entre la arena. Llevan un montón de partidos disputados juntos, es un clásico muy, muy disputado y con muchas curiosidades. El primer partido se jugó en 1909 y el gremio ganó al Inter por 10 goles a 0. Es el resultado más locura que se ha dado hasta el momento. Después ha habido victorias por parte de ambos equipos en su mayoría del Inter. El Inter ha ganado muchos más partidos que el gremio. ¿Quién va a ganar hoy? Gremio, gremio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 a 0. 3 a 0. Me copiaron mucho. Este estadio es nuevo, ¿no? Nuevo. ¿Cuántos años tiene más o menos? Creo que algo como 3 o 4 años. Dicen que este estadio, la arena del gremio, es el estadio más tecnológico, más moderno de América Latina. Es como un shopping, hay muchas tiendas y fiestas aquí, no es solo un estadio. Ya estamos a punto de entrar al estadio y a mí la sensación esa de pisar el ambiente de la grada me llena siempre. Ya me llena en España cuando he ido a algún partido y eso que no he ido a partidos muy grandes, la verdad. Vamos a ver qué tal es el ambiente aquí en la arena de Puerto Alegre. Música Música Ahí suena el himno del gremio. Música Esto está a punto de comenzar y el estadio ruge de una forma increíble. De una forma increíble. ¿Cómo es con el grupo? Geraudo Gremio. Geraudo Gremio. Geraudo Gremio es el grupo que está ahí. La afición del gremio, la parte más animada de la afición del gremio que se pone en esa zona de ahí. La verdad es que están rugiendo de una forma espectacular. Música Música Me cuenta Daniela que el gremio y el Boca Juniors van a dar una relación especial, están bastante cerquita. En este caso al gremio le está copiando un cántico al Boca. Están en Brasil cantando en español. Están cantando Somos, Somos del gremio y correremos los clubes de Inter. Música Una chica le acaba de pedir la mano a su pareja aquí. Música 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 Impulsión en la arena, minuto 7, la segunda parte del portero ha hecho una entrada bastante fea fuera del área, ha cogido el valor además con las manos. El Pantelos, dipulzado, roja y renta, el ambiente se ha caldeado muchísimo muchísimo por aquí. Ha habido hasta algunas peleitas en la grada, no sé porqué la verdad, os tengo unas imágenes por aquí. El portero se resistía a irse del campo además hasta un par de minutos discutiendo con el árbitro. Música Menteja ha marchado, el partido se reanuda y parece que quedan unos minutos bastante, bastante caldeados por aquí. El partido se pone caliente. Música Número 2 Número 2 Número 2 Nos acabó el partido, mejor dicho no se acabó, faltan unos minutos apenas, muy poquitos minutos pero la gente ya está saliendo del campo Me comentaba Daniela que es mejor salir unos minutitos antes porque la zona donde está la arena no es muy muy buena Bueno vamos con un 2-0 del gremio, ha sido un partido perfecto, primer gol decente, segundo gol increíble, lo hemos pillado además en nuestra portería Lo han marcado en la portería a la que estábamos nosotros justo en la grada, el jaleo que hay ahora también se vive de una forma muy curiosa Hay policía a caballo, el campo sigue rugiendo como puede ver y hasta aquí nuestra conexión futbolística de hoy Gracias por ver el video